¡Vamos! 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 ¡Buena, buena! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Emilio! ¡Arriba! 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 ¡Vení, vení, vení! ¡Vos Santi vos! ¡Volvés! ¡Volvés! ¡Muena Santi! ¡Volvés! ¡Vamos un poquito más a la torre! ¡Dale! Otra de vuelta, dale 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 Otra Otra de vuelta, dale 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 Otra de vuelta, Otra de vuelta, dale Otra de vuelta, dale Otra de vuelta, dale Otra de vuelta, Otra de vuelta, dale 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 Otra de vuelta, Otra de vuelta, dale 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 Otra Otra de vuelta, dale 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 Otra de vuelta, Otra de vuelta, dale 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 Otra de vuelta, Otra de vuelta, Otra de vuelta, dale 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 Otra de vuelta, dale